chuleta preparada y os saludo hola compañeras y compañeros volvemos una vez más al jaleo a nuestro mundo del videojuego con un solo propósito hoy no va a haber salseo hoy os quería traer un vídeo un poco diferente y enseñaros en mi colección de amigos de celda que me han llegado precisamente hoy los últimos que me faltaban y la tengo completa así que nada si os gusta todo este rollo de los amigos aquí os voy a enseñar hasta el día de hoy todos los amigos de celda que han salido así que si yo lo queréis ver no os vayáis nos vemos después de la publicidad suscribiros bueno pues lo dicho desde esta posición tan incómoda voy a enseñaros todos los amigos que han salido hasta el día de hoy que estamos a mediados de noviembre de celda para los que no sepáis que es un amigo son estas figuritas las saca nintendo basadas en sus videojuegos y bueno aparte de ser bonitas son preciosas la verdad algunas más que otras pues aparte de servir de adorno nos sirven también para desbloquear cosas de los videojuegos como pues mira por ejemplo con nintendo switch nintendo switch depende del juego la ponemos aquí encima y automáticamente con un chip nfc que tiene nos pasa los datos al juego y por ejemplo nos pueden desbloquear este nos desbloquean tres juegos diferentes los diferentes armas otro este para hacer la brest of the wild pues cada día nos dan cofre con sorpresas con armas con comida que nos puede venir muy bien para las aventuras qué quiero decir con esto que no sólo son figuras que sigue mucha gente las compra por las figuras de hecho yo uno de ellos no están muchas cerradas y no las utilizó para para el fin de conseguir cosas en los juegos pero bueno que sirven también para eso para conseguir cosillas que vienen muy bien y que bueno que lo hacen pues pues más chulas aún bueno deciros que también aparte para switch valen para la new 3ds para la wii u y también para 3ds normal pero para esta última tenéis que comprar un adaptador que es muy baratito no sé si se vale 10 20 euros y con eso lo podéis leer o sea valen para para muchas consolas valen para muchos juegos diferentes este no vale sólo para un juego de celda vale vale para varios entonces pues incluso para juegos este salió hace dos añitos y vale para juegos que acaban de salir entonces o sea que está muy bien la verdad que no es algo que se desfase que no es para un juego que cojonudo es una vida cojonuda y nos vamos a mí me han vendido la moto a mí y a otros muchos porque precisamente los de celda son muy difíciles de conseguir mira voy a intentar relajar la lengua y empezamos a enseñar la colección vale vamos a quitar aquí la switch gracias switch por tu inestimable ayuda bueno pues nada empezamos a enseñar figuritas os voy a enseñar las primeras que salieron de celda que son todas estas son de la colección super smash bros brawl esperemos que sirvan también para el próximo juego de nintendo switch que seguramente salga de super smash bros brawl entonces lo está haciendo muy bien este aspecto así que seguro que sirven y nada son link y inspirado en el celda con la corina están tenemos a tu link chulísimo también así esto es que estoy en la posición muy bonito aquí tenemos a la princesa celda y aquí tenemos al mal malote a ganondorf si me decís cuál es el que más me gusta de estos os diré que estaría entre tú un link y ganondorf pero vamos eso ya para gustos pues bueno vamos con el siguiente amigo chulísimo también este juego un poco en su propia liga va como solo y es de link con el logo salín globo comida este es el planche es y éste lo utiliza yo mucho en el juego precio de cuál de la internet switch porque desbloquean un lobo precisamente lo puedes bloquear todos los días una vez al día hasta que se muere el lobo a mí se me muere rapidísimo pero bueno y te ayuda mucho para matar a todos los enemigos y viene muy bien así que éste le he usado mucho de los que más usado aparte ser muy bonito muy grande pues eso tiene la ventaja esta que os comento continuamos bueno a partir de aquí deciros que los tengo todos en caja los todos los demás amigos no los he abierto pero bueno los veremos igual de bien vamos a sacar este por una parte que es el turn link del 30 aniversario de celda un link de win waker muy bonito dejamos por aquí y vamos a ver si encuentro a celda a la princesita preciosa también del win waker la compañera de link preciosa me gustan mucho estos que están inspirados en en forma formato dibujo en formato tún muchos vamos más del 30 aniversario si por aquí tenemos el link de 8 bits del primer celda muy gracioso como si fuera hecho hace hay un reflejo muy bonito también y para acabar con la serie del 30 aniversario aquí tenemos a link o la ocarina chulísimo también de celda carina ten probablemente hasta hace un año hubiera dicho que el mejor juego de celda ahora ya con el precio de wild me hacéis dudar bueno empiezo a desaparecer de cámara y todavía quedan unos cuantos bueno es verdad que la presentación a ver por aquí si en la presentación tenía que haber dicho los precios los precios varían entre los 12 90 y los 19 90 todos los que veis por aquí de momento son de 12 90 estos son de 12 90 y estos creo que estaban a 12 90 o 14 90 no recuerdo los de precios de wild si seguro que están a 14 90 pero bueno luego os enseñaré también uno que es más grande que es la guardia que es la 19 90 pero bueno son unos precios muy asequibles sobre todo si les vas a dar uso si te gusta a todo el mundo este de celda son los precios que para mí me parecen muy acertados encima los van sacando poco a poco así que tampoco es que tengas que hacer un desembolso del copón del tirón en fin venga vamos allá ahora vamos con una serie pues no sé muy bien son son links de diferentes juegos este caso es el de skyworks world este no me gusta tanto pero bueno ya que me puse a coleccionar todos pues no podía faltar muy bonito a ver este del twilight princess este me gustaba más si todo links todo links vamos el de mayoras más muy difícil de encontrar en su día me costó bastante y por último os he sacado todos si os he sacado todos estos serán tres quería recordar que eran cuatro pero bueno se ve que eran tres puede ser uy ahora sí que ya empiezo a perder madre mía cuántos somos ni los he contado en fin bueno me pongo por aquí esquino y vamos allá con la última serie de celda en este caso del último juego del celda press the white juegazo os voy a enseñar pues toda la colección porque como os he dicho al principio del vídeo hoy he conseguido los cuatro últimos que vinieron en un pack así que nada os enseño aquí tenéis el guardián que es el amigo más grande para que lo sacaré que me tapa todo este sí que cuesta 19,90 pero bueno es enorme es articulable es muy chulo uno de mis favoritos y los favoritos de mi niña que me lo tiene aplastadito antes lo tenía aquí abajo expuesto y ya dije venga hacia arriba porque me lo estaba rompiendo la caja que me la rompe pues nada acabaré abriéndolos porque también la falta de sitio empieza a ser importante dónde ponemos este vamos a ver voy a poner aquí atrás no hay forma de verlos todos tendría que tener aquí un salón pero bueno es lo que hay esto es un vídeo low cost y vamos allá seguimos con los amigos de Zelda aquí tenemos a Link Arquero que os parece? chulísimo este es el juego del año este entre este y el y el Super Mario Odyssey se la van a jugar este año ha sido el año Switch bueno este que al principio no me lo quería comprar le dije va le dejo para el final y yo creo que es el que más me ha costado el Bokoblin me ha costado horrores el Cerdito uno de los enemigos más comunes del Zelda Breath of the Wild que telita está muy chulo también pero lo que pasa con los amigos que se agota muy rápido sobre todo los de Zelda son muy difíciles de conseguir la gente se pelea por ellos Nintendo saca muy pocos bueno eso dará para otro vídeo empiezo a desaparecer pantalla bueno vamos con el Link Jinete en caballito precioso también con muchos detalles me encanta se pone por aquí y aquí está Zelda Zelda que la llaman es Colarship o algo así ahí en el otro lado aquí no me veo que lo ponga aquí pone Zelda la princesita vestida de de no princesita muy bonita también y para finalizar el pack de cuatro que ha salido esta semana con los cuatro elegidos este ya cuesta dinerito eh son ya cuatro juntos y este sí que se ha hecho un poco difícil de costear pero vamos tiene una calidad impresionante y si eres fan del juego una gozada una gozada bueno pues ya siento que no se vea muy bien que no podré ponernos aquí ahora todos ni si ya salgo yo estoy aquí hola hola sí hola los links me dejáis sí gracias me dejáis despedir este vídeo no os enfadéis bueno pues lo dicho nada comentaros que si os ha gustado el vídeo por favor que le deis al like que comentéis si nos dejáis comentarios en plan me ha encantado gracias eres el mejor quería verlos todos y esas cosas que si queréis también que os enseñe más amigos que los tengo no completos como el de Zelda que los tengo todos pues que lo pongáis en los comentarios también lo que os puedo enseñar ya buscaré un tiro de cámara mejor en el que se vea un poco todo mejor igual no a mí que no soy tan importante como ellos pero bueno y nada que os veo en un próximo vídeo vale venga adiós no soy el rubius ni el vegeta soy Ibai VTS el que más lo peta bueno y ahora colocarlos todos madre mía tenemos trabajo